Kiko el Crazy preparando tiradera para Rochi RD en el estudio de Leo RD señor, usted vio un corto que lo dejo ahí adelante eso es Kiko el Crazy, lo voy a dejar completo al final de grabación de este video eso es Kiko el Crazy, señores, perdón creo que me trae ahí, pero está bien eso es Kiko el Crazy, señores que está preparando una respuesta para Rochi ustedes saben que Rochi pues cocotida a Kiko el Crazy en el tema de lo pamparoso donde él sale con ellos entonces, ¿qué pasa? ustedes saben que el tempo le tiró al alfa y hay muchos sus fanáticos que le dicen a Kiko el Crazy que por qué no ha sacado cara por el alfa incluso hasta CX Vicine el abatido de CX Vicine y vi ahí que le tiró a Kiko el Crazy refiriendo a eso que por qué no saca cara por el alfa entonces, ¿qué pasa señores? Kiko el Crazy no te metes en eso de la alfa Kiko el Crazy sabe que eso es lío de artista Kiko el Crazy sabe que no se debe cruzar en eso él sabe Kiko el Crazy es inteligente porque ustedes piensan que los tigres del alfa no han dicho nada Kiko el Crazy yo me lo so porque piensen los usuarios piensen los usuarios ¿por qué? porque ellos saben que eso es lío de artista entonces ya tomando ese tema para que estén claros eso es para los usuarios que están preguntándose que en nuestro Instagram se avalan los comentarios hablando sobre eso bueno señores yo diría que por esto pero Kiko el Crazy no está en lo que está pasando con el alfa Kiko el Crazy lo que está en lo de él y enguerría con Roche RD porque él se siente que Roche lo cocotó y él dice que no se va a quedar dado señores y el encabezado de Kiko el Crazy dice lo siguiente Roche RD perrita mala comienza a escribir que te voy a hacer pasar vergüenza Gotti Lomi le gustó a la gente quien espera esto dice Kiko el Crazy en otro de los posts que Kiko el Crazy hizo dice lo siguiente yo le gustó a la gente fue a la calle que dijo Lomi Leo RD prendió feo mi mamá me dijo cuando pequeño no te quedes dado y se ríe o sea vemos que Kiko el Crazy ya pues decidió hacer una guerra abierta con Roche RD señores creo que los usuarios de Roche tienen que aceptar que lamentablemente el mismo Roche le dio el break a Kiko el Crazy de Guerreal ya que fue el mismo Roche que le tiró en el tema a los pamparosos si usted puede escuchar el tema el que tiró fue Roche entonces aunque ustedes no lo crean ya Roche le dio el nivel ya Roche le dio el nivel y Kiko el Crazy va a tirar para atrás que me imagino que es un dembow comercial que él va a tirar que se titula yo le gusto a la gente entonces ahí él va a aprovechar para dejarle caer sus barras heavy a Roche no es que que es una masacre directamente para Roche no él le dedica creo que medio medio tema le dedica a Roche un verso completo así que vamos a ver en que para esto mientras tanto yo le aseguro a ustedes que en las próximas horas pues podemos esperar la reacción de nuestro hermanito Roche porque yo sé que él no se va a quedar callado mientras tanto te invito a que luego ver este video vaya si vea el nuevo tema de Roche que está muy duro se llama si mañana me muero Remix junto a Yaudi te recomiendo que veas el tema que de verdad está demasiado duro y yo te pregunto a ti ya que esta guerra está abierta entre Roche RD y Kiko el Crazy ¿a quién tu metería tu cuarto? dime entre ellos según tu punto de vista ¿quién va a ganar este primer round? entre Roche RD o Kiko el Crazy déjame tu opinión o tu respuesta aquí en la caja de los comentarios y recuerden suscribirse y activen la campanita de notificaciones y voy brevemente con los saluditos de mi gente que no se pueden quedar saluditos para Vladimir Mark que siempre pues está activo con nosotros Amin Getty bendiciones mi hermano Amin Pelito Boy que siempre está activo también saluditos para Michael San que siempre está activo con nosotros la mole musical que no se pierde uno de nuestros videos Katy Ponton siempre activo también saluditos para la gente de música urbana que siempre está aquí activo dice aquí Claudio Montana bendiciones para ti Tony Martínez bendiciones para ti Los Simpsons también siempre activo con nosotros saluditos para Jorge Pera que siempre pues está activo con nosotros saluditos también para el Pro Gamer Elizabeth Elizabeth Abelino Sterling bendiciones Yelson Rodríguez Arrache Estarlin Sanquitín siempre activo Rafael Tibichow también activo con nosotros desde Costa Rica que Dios te bendiga mi hermano Ricardo Heredia bendiciones para ti Nótica y activo José Miguel Mateo activo desde Dajabón Angie de la Cruz bendiciones para ti también saluditos para Miguel Amador que siempre pues está activo con nosotros también saluditos para John Jairo Garrido mi gente activo desde Colombia saluditos para Halvin Flow que siempre está activo mi gente desde Jaina bendiciones Juan Suarez activo Miguel Santana activo Chucho 01 activo Brian Santo activo Enemigo RD activo Daniel Mojilla también activo el comandante Tavo bendiciones comandante Tavo Jorge Pena que siempre está activo Cristian Castaño Acevedo Welis Mercedes también saluditos para María Elena Gruñón y Felipe Peralta que no se pierde uno de nuestros videos si tú quieres que tu saludito pues salga en nuestro próximo video déjame que en la caja los comentarios so sobrita estoy activo y ya yo sé que tú quieres tu saludo y te estaré saludando en nuestro próximo video sígueme en Instagram en la caja de los comentarios el mensaje que está ahí fijo dale click en el link que te envía directamente para allá para que no tenga que coger lucha y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande yo andaba empapado pero me pusieron trucho yo entiendo tu odio por lo que me busco siguieron con blusa tu peine largo pero no lo usa porque estás robando plama todavía no hay y a ti que me sigue yo te invito a que me apoyes en uno de mis proyectos personales míralo ahí 09 el menor de Herrera y lo nuevo lo que quiero te dejo el link ahí en la descripción el primer link que está ahí solamente tienes que darle click te invito a que me apoyes lo comparten tu plataforma apóyame en este proyecto apoya 09 el menor de Herrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!